los rayos los rayos verificó vamos a checar verificó y cuánto vamos a ver si está actualizado el día de hoy la información me parece que sí está actualizada les recomendamos bastante la página pues para evitar que se dé información errónea muy importante pues decirles que el día de hoy se sigue dando pues un aumento ¿no? un aumento en cuanto a casos evidentemente pues estamos en una etapa complicada ya a 10 de mayo pues entre estos días esta semana en teoría deberíamos de estar ya tirándole al pico digamos llegando a ese pico no significa porque hay una confusión de mucha gente no significa que ah bueno pues ya alarmamos ¿no? ya va a empezar a disminuir el pico el pico máximo no significa el pico máximo no significa que no vaya a haber otro pico ¿a qué me refiero? a que si no seguimos con las medidas decimos ah pues bueno ya llegó el pico máximo ya de ahí para ya no va a subir más bueno pues empezamos a salir a la calle no 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 si que quitamos las medidas si nos empezamos a a relajar va a pasar lo que Brasil va a pasar lo que Ecuador o lo que otras lo que otros países y el tema aquí o el riesgo es que si eso sucede el pico o se acelere muchísimo o genere bueno pues una especie de pico máximo con meseta muy prolongado o sea que nos mantengamos en esos casos mucho tiempo en lugar de que baje lo que queremos es que baje no que se quede ahí entonces la aceleración es muy clara pero en los casos que se dieron el día de hoy ¿cómo estuvieron? bueno hoy tuvimos en cuestión de casos nuevos mil quinientos sesenta y dos casos nuevos es una disminución de casi doscientos trescientos más o menos con referencia ayer y treinta y cinco mil veintidós totales en cuestión de fallecimientos también tuvimos una reducción en las últimas veinticuatro horas hubo ciento dieciséis fallecimientos lo que da un total de tres mil cuatrocientos sesenta y cinco fallecimientos buenísimo buenísimo pues miren ya el punto es que por lo menos no aunque se siguen dando los números obviamente pues van subiendo no se no se está dando una súper sorpresa no no se está dando un un tema de algún brote en especial si lo ven si lo vemos por estado vamos viendo como si va avanzando estado por estado hay algunos que casi no avanzan o sea que tienen pocos casos a pesar de que están haciendo las pruebas pues cada vez más cada vez se van aumentando las pruebas a lo mejor no es lo que uno quisiera que uno quisiera que hubiera muchos muchas más pruebas lamentablemente todavía no se puede ese punto pero ya pues la ciudad de México está cerca de llegar a los diez mil casos en cuestión de casos ellos presentan actualmente tienen nueve mil setecientos treinta y siete casos cinco mil novecientos ochenta y ocho en lo que es el estado de México dos mil cuatrocientos veintiocho en Baja California y hubo mil seiscientos cincuenta y dos en Tabasco tabasco mil cuatrocientos setenta y dos en Sinaloa mil doscientos cinco en Veracruz mil ochenta y uno en Quintana Roo Puebla mil sesenta y ocho Yucatán ochocientos veintinueve Morelos ochocientos tres Tampi Tamaulipa setecientos treinta y siete Chihuahua seiscientos setenta y cuatro Nuevo León seiscientos cuarenta y uno Jalisco quinientos noventa y tres Michoacán quinientos veintisenta y nueve Coahuila quinientos sesenta y dos Hidalgo quinientos cuarenta Guerrero quinientos treinta y uno Sonora quinientos cuatro Guanajuato cuatrocientos setenta y tres Chiapas trescientos noventa y cuatro Baja California Sur trescientos ochenta y siete Tlaxcala trescientos cincuenta y ocho Aguascalientes trescientos treinta San Luis Potosí doscientos cincuenta y cuatro Oaxaca doscientos Querétaro doscientos treinta y dos Nayarí doscientos veinte Campeche ciento noventa y tres Zacatecas ciento cincuenta Durango ciento quince y Colima cuarenta y cuatro Así las cosas amigas y amigos pues un tema muy interesante miren es el hecho de que Colima Hidalgo perdón Durango Colima Zacatecas Campeche Nayarit se siguen manteniendo con muy pocos casos y en otras partes del del país que se mantienen con muy pocas personas que han perdido la vida ¿no? También ese es un punto importante lamentablemente pues ya la Ciudad de México presenta pues una serie de problemas importantes en cuanto a pues el el hecho de que podría empezar a darse un una situación de colapso hospitalario ¿esto qué significa? obviamente que no se tengan hospitales los hospitales necesarios ahora se sabe que se está trabajando en ese tema que se están habilitando zonas reconvirtiendo zonas para poder atender a las personas que van a necesitar la atención para las próximas horas y días y por esto mismo han surgido una serie de denuncias en las redes ¿no? pues al final de cuentas muchas veces la gente no sabe qué hacer ¿no? no sabe dónde acudir o no le atienden pues de repente hay un muchos casos que se están dando al mismo tiempo por eso mismo hay que estar con mucha paciencia hay que atender y tener las aplicaciones necesarias en sus estados porque ahí también se está bueno pues dando la información dónde están los hospitales con mayores casos si ustedes observan vamos a ir rapidito a ver el número de personas que han bueno pues perdido la vida en el tema del COVID-19 se presentan 796 personas que han perdido la vida en Ciudad de México en Baja California 416 340 en el Estado de México Tabasco 200 220 personas en Sinaloa 213 con el brote aquel en Culiacán Quintana Roo que bueno pues ya han ido logrando ir a la baja bien por Quintana Roo lamentablemente pues han perdido 183 personas que pues también son bastantes 145 en Puebla que sabemos que viene una aceleración por ahí importante para ese estado posiblemente esperemos que se equivoquen que no la haya 135 en Chihuahua 140 123 perdón en Veracruz 99 en Morelos 83 en Hidalgo 70 en Guerrero 67 en Michoacán Tlaxcala 55 personas Coahuila aumenta a 53 Jalisco en 52 va la pérdida de vidas 48 en Yucatán que si se fijan hay una gran diferencia en Yucatán con Quintana Roo en pérdida de vidas digo son los estados pues que están pegados en sureste y muy turísticos 46 en Guanajuato Oaxaca 45 Tamaulipas 38 33 en Nuevo León 29 en Campeche Sonora 27 personas Nayarit 23 Baja California Sur 22 Querétaro 22 Chiapas Chiapas 19 Zacatecas 19 Aguascalientes 14 Durango 12 personas San Luis Potosí 12 personas y 6 en Colima según el reporte oficial ¿no? Habrá otros números posiblemente cuando se pues este se analice estado por estado ¿verdad? Los estados de repente tienen más casos oficialmente porque hacen de repente pruebas más rápido o en laboratorios que todavía no están siendo considerados por la federación pero se supone que esos se estudian por parte de federación y luego se agregan en los reportes más adelante así que pues bueno esos números no se perderían en teoría otro dato importante son pues los números que son de casos activos en México algún el día de hoy hubo un ejercicio muy interesante excelentes preguntas que le hicieron al doctor Bogatel y curiosamente hoy no eran periodistas sino eran mamás las mamás hoy se les dio la oportunidad para que las mamás por ser 10 de mayo día de las madres se les dio la oportunidad a las mamás que hicieran preguntas y la verdad es que se me había olvidado que iban a ser mamás entonces yo estaba escuchando la conferencia de prensas Astrid tenía su computadora y yo le digo a Astrid excelentes preguntas están haciendo el día de hoy por fin están haciendo buenas preguntas al doctor Bogatel pues resulta que no eran periodistas que eran las mismas mamás estaban haciendo muy buenas preguntas preguntas como buenas mamás muy prácticas muy prácticas pues para el regreso a clases para pues el tema del trabajo para preguntas que sirven que funcionan y este porque de repente casi casi le preguntan el doctor Bogateli cómo se enchina las pestañas o sea de repente hacen preguntas sinceramente que sorprende no como pues no sé no hay un filtro ahí de de quienes entran quienes no entran no sé cómo está el asunto pero sinceramente es rara la buena pregunta ahora en el tema de los casos activos confirmados me gustaría mostrarles el siguiente mapa que es la página de la UNAM donde pues ahí muestra un tema muy interesante cuáles son los municipios con más casos activos como lo hemos venido mostrando cuáles son bueno el primero es Ixtapalapa en la Ciudad de México con 560 la Gustavo Amadero en la Ciudad de México también no cambia el primero y el segundo lugar siguen manteniendo igual ¿cuántos casos activos? en la Gustavo Amadero 364 centro Tabasco 253 en el Zahualcóyos México con 189 Tlalpan en la Ciudad de México con 183 en los primeros 5 lugares 3 3 son de la Ciudad de México ¿verdad? Mexicali bueno 2 son de la Ciudad de México 2 son del Estado uno en el Zahualcóyos Estado de México sí ok entonces Mexicali Baja California con 182 casos activos ok Ecatepec de Morelos del Estado de México también con 173 Veracruz Veracruz con 172 casos activos Medina y Yucatán con 165 casos activos y Culiacán Sinaloa con 153 casos activos y pues bueno o sea a pesar de de lo mucho que se pidió que la gente no saliera a comprar sobre todo y se vieron y se vieron filas larguísimas en Coscu por ejemplo en Juárez en algunas áreas de Yucatán donde la gente hizo filas larguísimas para poder ir a comprar pastel otros las flores pues si tenían las flores muy bonitas en Coscu y andaban ahí desesperados haciendo las filonas la verdad es que no sé cómo aguantan bueno pero yo las imágenes que vi en la mayoría de los lugares al menos había una cierta distancia o sea su sana distancia al menos no sé si se habrá mantenido en todos los lugares a lo mejor no se escucha un poco bajo se escucha raro o sea hay algo en el audio la verdad es que no a ver perdónenme pero una pequeña pausa porque pues aquí hay niños en la casa y de repente agarran el micro y le mueven a ver permítanme siempre checamos antes no 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 ya tengo muchos comentarios llegando por acá a ver hola 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 a mí sí me sé que le murieron a ver sí a ver ahí está hola hola qué tal cómo están hola 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 cómo están muy buenas noches oigan creo que ya no es que se sigue cortando un poquito si se está cortando ya lo sigo escuchando ya no cortan cortan sí 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 hola hola cómo están 12 si no dejas de hablar y no dejas de hablar no se corta no se corta está muy bien se escucha muy bien escuchaba escuchaba se escucha bien rodrigo vargas es que no quiero que se escuche bien quiero que se escuche excelente es que se corta así se corta se va el audio se desaparece cuando está la palabra dice hola y lo en la o se corta no se escucha dice no hay lo entienden alejandro me podría saludar dice el crack de roblox pues cómo no si aparte es el crack de roblox cómo no lo voy a saludar oye vamos a vamos a comenzar este tema el asunto es que hoy tuvimos buenos números o malos números cómo lo ves pues digamos que hemos estado con los mismos números desde hace varios días con mil mil novecientos mil quinientos no pasan de esos dos números ojalá que sea una buena señal una buena señal pero sí vamos a ver la gráfica de México para que veamos cómo se está dando este tema este sería interesante el el de world meter vamos a ver cómo se está dando a partir de lo que se está viviendo ahora mismo en cuanto a este los casos nuevos este que ya estamos ahorita como en el país número once doce por ahí ahorita checamos ese ese punto en cuanto a casos nuevos ahí estás ya estamos en el top diez uno dos tres cuatro cinco estamos en el lugar siete a nivel mundial es este si lo pones por casos porque si por casos nuevos por casos nuevos ahí estamos en ese lugar pero quiero que vean esta gráfica miren es una gráfica que nos da una idea mucho más clara espéreme tantito ahí disculpen llegamos a ese pico máximo que se dijo tal vez ya llegamos o sea me está estos tres días últimos me da esa esperanza si ustedes observan la gráfica de cómo se ha estado dando pues parece ser que llegamos a un cierto pico y que en ese pico nos estamos manteniendo ojalá que cuando pasen una o dos semanas más no nos demos cuenta que va a venir un gran pico por todos los que salieron por el 10 de mayo ojalá que no ojalá que porque si vi que se mantuvieron en distancia la mayoría por lo menos en las imágenes que van compartiendo en redes por ejemplo aquí se hizo un traficar en Eugenio Garcesada porque hubo el pick up para un restaurante que tiene mucha fama entre las señoras que es el de Aucho que fue que fue que es el de Aucho pero bueno generaban tráfico sí pero no se juntaron el gaucho porque iban ah ok iban en auto se hacía el tráfico y se los daban en el carro lo que si se quejó alguna gente es que si hubo personas que se bajaron y se metieron al restaurante ahora si a recoger a comer quién sabe pero si se calcula que como 100 personas se bajaron y se metieron ahí al restaurante que no debería de haber pasado y si hubo ciertas florerías sobre todo en San Nicolás que abrieron porque se supone que no iban a haber de hecho de hecho el viernes el viernes que fuimos al HIV decían que el sábado y el domingo no se iba a vender ni flores ni pastel ni pastel como si fuera lo único que quisiéramos este miren ahí está como una aceleración que tal vez es la esperada tal vez es la que se iba a dar el 8 que se habría dado como pues sí pues el 8 se dio 1982 y los demás días no ha habido otro salto ojalá que nos próxima semana veamos que esto o se mantiene o se va para abajo que no se acelere ojalá que tengamos esa noticia para la próxima semana pero se está manteniendo no se está dando una aceleración muy tremenda ojalá que vaya por ahí y este y que en esas próximas dos semanas no nos llevemos una muy mala sorpresa vamos a ver vamos a ver que no se nos olvide que hicimos este 10 de mayo oigan antes de continuar un enorme agradecimiento a Silvia muchas gracias por esa cooperación Silvia te mandamos un gran saludo este yo sé que no todos pueden cooperar pero se agradece porque esa estrita que nos llega es esencial para podernos nosotros continuar con este noticiero también obviamente es esencial pues que usted nos acompañe en todos los días que le den manita para arriba todo eso nos ayuda pues a poder estar aquí con ustedes muchísimas gracias porque se suscriben porque comparten están aquí muchas gracias oigan pues bueno sigo sigo bueno sería no estoy acabando ya no 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 Gracias por ver el video.